Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental, Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro, Sul. Estamos trabajando con la unidad número 7, Manera de Contar. La lección número 1, Manera de Contar. Y la sección número 2, Principio del Producto. Esto corresponde a la clase número 4, sobre Principio del Producto, Cuarta Parte. Esta clase se encuentra en la página número 156 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase. Cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase. Encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos aplicando el principio del producto. Conocimientos previos. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Un diagrama de árbol es una manera para contar las combinaciones en forma ordenada. Cada una de las ramas muestra una combinación diferente. La ventaja de este diagrama es que se puede continuar con muchas más combinaciones. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.6 que decía, Exprese en un diagrama de árbol el ejercicio 1.4. Y vamos a refrescar cuál era el ejercicio número 4. Se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Encuentre el número de casos donde el número del dado pequeño es mayor que 3 y el del grande es un número par. Miramos, pantalla, un dibujo, un dado pequeño, un dado grande. Se tiran. Esto se trabajaba conforme al ejemplo 1.6 que hicimos en esa clase. Miremos la solución. Entonces aquí tenemos arreglado en un diagrama de árbol los siguientes datos. El número del dado pequeño es un número mayor que 3, o sea, el 4, el 5 y el 6. Y el número del dado grande, número par, 2, 4, 6 por cada uno de ellos. Entonces, tenemos la combinación, por ejemplo, 4, 2, la combinación 4, 4, la combinación 4, 6, y así sucesivamente. Entonces aquí miramos que los resultados son iguales con el de una tabla. Tenemos todas las combinaciones. Y en total son nueve maneras diferentes de combinar. También habíamos dejado el ejercicio 1.7 que decía, Un estudiante tiene que seleccionar uno de tres materias optativas. Una actividad extraescolar entre teatro, danza y música. Y uno de los siguientes idiomas, inglés o francés. ¿Cuántas maneras distintas tiene para escoger? Esto se trabajaba conforme al ejemplo 1.7 que también hicimos en esa clase. Miremos la solución. Entonces, tenemos aquí arreglado en forma de diagrama de árbol. Miremos materia optativa, materia 1, materia 2, materia 3. Actividad extraescolar. O sea, por cada materia tenemos teatro, danza y música. Y aparte de eso, tenemos los idiomas, inglés y francés. Entonces tenemos combinación, por ejemplo, la materia 1 con teatro con inglés. La materia 1 con teatro con francés. Y así sucesivamente, tanto de danza como música y para demás materias. Entonces tenemos aquí 3 por 3, 9 por 2, 18. Entonces tenemos aquí 18 maneras. Principio y producto para esta clase, lo vamos a trabajar con el ejemplo 1.8 que dice, Se tienen cuatro tarjetas numeradas del 1 al 4. De estas cuatro tarjetas se hacen dos extracciones, sin reposición. Y se colocan las tarjetas en el orden de la extracción de izquierda a derecha, formando un número de dos cifras. ¿Cuántos números distintos se pueden formar? Miremos esta indicación. Sin reposición significa que una vez extraída una tarjeta, esta no puede colocarse o reponerse y extraerse de nuevo. Miremos la solución. Aquí tenemos la primera extracción, 1, 2, 3, 4. La segunda extracción, como se extrajo la número 1, no se puede extraer otra vez la número 1. Entonces tenemos las 2, 3 y 4. Y si se extrae la número 2, no se puede extraer otra vez la número 2. Entonces quedaría 1, 3, 4. Y así el ordenado de esa manera, quitando una. Entonces tenemos, mire, 1, 2, 3, 4 por 3 serían 12 casos. De este diagrama se sabe que hay 12 casos. La respuesta final, hay 12 casos. Donde el 4 representa la primera extracción, el 3 representa la segunda extracción. Y el 12 resultados, el total de números formados. También vamos a trabajar el ejercicio 1.8. que dice, Marta tiene en su armario dos pantalones, uno de color azul y otro verde y tres camisas. Una de color blanco, una roja y una negra. ¿De cuántas maneras se puede combinar? Esto vamos a trabajarlo conforme el ejemplo 1.8 que acabamos de hacer. Miremos la solución. Aquí tenemos pantalones, solamente azul y verde. Camisa, tenemos blanco, rojo, negro. Entonces tenemos la combinación azul-blanco, azul-rojo, azul-negro. La combinación verde-blanco, verde-rojo y verde-negro. Entonces en total tenemos dos pantalones por tres camisas, seis. Seis maneras de combinar. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Aprendimos a seguir reforzando el principio de producto. Que dice, el número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte. Es decir, n por m. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica. Y así sucesivamente. Los dos objetivos. El objetivo que decía, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos o más casos aplicando el principio del producto. Lo trabajamos con el ejemplo 1.8 y el ejercicio 1.8. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.9. Que dice, se va a decorar una carta. Aquí tenemos en pantalla una carta decorada. Hay cuatro tipos de papeles. Rojo, azul, amarillo y verde. También hay dos tipos de cintas. Una dorada y una plateada. ¿Cuántos casos se pueden combinar? Aquí tenemos en pantalla. Una carta de ejemplo. Con un papel de tipo amarillo. Y una cinta. Aquí miremos el ejemplo. Esto lo vamos a trabajar conforme al ejemplo 1.8 que hicimos en esta clase. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias.